Esta mañana, como es de costumbre en el día del bautismo del Señor, he bautizado a algunos niños, hijos de los empleados del Vaticano. Deseo ahora extender mi oración y mi bendición a todos los recién nacidos que han recibido o recibirán el bautismo en este periodo. Que el Señor los bendiga y que la Virgen los proteja. Y a todos ustedes les pido, aprendan por favor la fecha de su bautismo. Cuando he sido bautizado, cuando he sido bautizada, esto no lo deben de olvidar y recordar siempre este día como un día de fiesta. Y a todos ustedes les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo, y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo concluye en esta mañana lluviosa aquí en Roma la oración Mariana del Ángelus dirigida por el Papa Francisco, en el cual nos ha invitado a tener presente siempre este sacramento del bautismo con el cual nos hacemos parte de la iglesia, miembros de Cristo y nos da la identidad cristiana. También nos ha invitado a recordar la fecha de nuestro bautismo y celebrarlo como una fecha de fiesta. De este modo llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos a todas las emisoras de Radio y Televisión que han estado con nosotros. A nombre de Renato Martínez y a todos los integrantes de Vatican News les agradecemos por haber estado con nosotros. Les deseamos un buen domingo. Laudiatur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Laudiatur Jesucristo.